No espero regresar a mi pasado Es pura vanidad, ya lo he olvidado Cuando Jesús me habló, yo no entendía La luz del nuevo día no alumbraba Llegó un soñor sentir cuando su voz yo recibí Todas las cosas se tornaron bendición Ya no regresaré, con Él yo estaré Pues sólo ha terminado para mí Música Jamás olvidaré lo que me has dado Las cosas del pasado han terminado Servirle a mi Señor es mi delicia Servirle porque Él me ha salvado Llegó un soñor sentir cuando su voz yo recibí Todas las cosas se tornaron bendición Ya no regresaré, con Él yo estaré Pues sólo ha terminado para mí Pues todo ha terminado para mí Pues todo ha terminado para mí Pues todo ha terminado para mí Música 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 Música